hola mis amigos de la ciudad de Vicente, en la escuela que yo formé, les mando las felicidades por la reconocimiento del país de los 10 años de arduo mundo, para todos los clientes y todos ustedes, les mando un gran abrazo, a todos mis queridos amigos, a vos Adrián, te mando mis felicitaciones por los 10 años de arduo trabajo que has tenido, trabajando duro con todos nosotros y a todos los clientes también, más de 10 años, 10 años con Paddy, más todos los años que tenés atrás, otros 10 más que has trabajado muy duro para poner a Bisú, donde hoy está, una gran escuela y muy popular, los quiero mucho, te mando mis felicitaciones y te felicito de corazón, un abrazo grande para todos ustedes, los que quiero mucho.